Desde un poderoso torrente de agua arrasando una transitada calle en Grecia, hasta un tornado en China de magnitud tan colosal que casi resulta increíble creer en su realidad, aquí se presentan los cinco desastres naturales más impactantes del mundo. En las remotas regiones septentrionales de China, a lo largo de las fronteras con Corea del Norte y Rusia, se ubica la provincia de Jilin, una de las tres provincias del noreste de China. Dentro de esta provincia se halla la pequeña localidad de Tongyu. En el año 2015, los pasajeros de un automóvil quedaron estupefactos al percatarse de la formación de un monstruoso tornado en la lejanía. Un tiempo después, el tornado había adquirido unas dimensiones tan colosales que apenas cabía en la pantalla. Hablando de monstruo, ¿ puntadas? ¿Estamos grabando las 14 años de la humanidad y sus amado? Pequenme estaba grabando las 14 años, por lo que soy fundada? Hablando de huidio, ¿pues la tumba? Hablando de huidio, ¿pues el caminón se tiene que fantasma? Hablando de huidio,IGI se ent icing al lado de la備 y las dos de los pasajeros de la huidio. Hablando de la propuesta de huidio en el relativo, ¿pues el cálido? Hablando de huidio sinfix, el caminon se tiene que formál en el puro. Hablando de huidio. El fenómeno ocurrió aproximadamente a las 5 y 35 de la tarde, hora local. A partir del metraje, resulta difícil determinar el tamaño exacto, pero es uno de los más grandes que personalmente he presenciado. Tras investigar para obtener más información acerca del tornado, no pude hallar mucho. Esto podría ser debido a lo remota que es la región o a que la cobertura informativa de este suceso no se realizó a escala internacional. Del video podemos deducir que hubo importantes daños en automóviles y edificios en la trayectoria del tornado, pero no se dispone de información sobre posibles heridas. China experimenta numerosos tornados cada año, pero pocos alcanzan las dimensiones de este. En el norte de Grecia se halla la ciudad de Tesalónica. Con una población que supera el millón de personas, esta histórica urbe es la segunda ciudad más poblada de toda Grecia, con orígenes que se remontan hasta el año 315 a.C. En julio del 2018, el país completo afrontaba una variedad de desastres naturales. Mientras el sur de Grecia combatía voraces incendios forestales a causa de una prolongada ola de calor, las regiones septentrionales, incluyendo Tesalónica, experimentaban lluvias extremas y graves inundaciones. Un video del 24 de julio capturó un momento en el que un repentino torrente de agua arrasaba una bulliciosa calle, inundando tiendas y automóviles estacionados en la vía pública. Pero no era la primera gran inundación que la ciudad afrontaba en el año. Unos meses antes, una inundación de similar magnitud había interrumpido el suministro eléctrico y causado importantes daños en viviendas y negocios. Afortunadamente, la inundación de este video fue de corta duración y, a pesar de numerosas llamadas a la policía, nadie resultó gravemente herido. En el noroeste de Texas se encuentra la comunidad no incorporada de Knott. No sucede gran cosa en esta zona, predomina la agricultura de algodón y sandías, y la población no es demasiado numerosa. En un árido día veraniego del año 2019, un agricultor estaba cuidando su tierra cuando notó lo que parecía una pared acercándose a él. Lo que estaba viendo, por supuesto, era una tormenta de polvo, y una bastante gigantesca. ¡Gracias! Y que es la naturaleza. ¿Quién crees que ganó? ¡Gracias! 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 Las tormentas de polvo o areniscas se producen cuando una ráfaga frontal sopla la arena y la tierra suelta de una superficie seca. Son comunes en muchas áreas del mundo y dejan un gran desorden cuando literalmente se asienta el polvo. En el video, el hombre parece mantenerse de buen ánimo, probablemente porque está acostumbrado a este tipo de fenómenos. Mientras pasa sobre él, el día se convierte en noche y la visibilidad se reduce a cero, aunque no necesariamente causan mucho daño, ciertamente pueden ser una vista aterradora. En la Patagonia chilena meridional se encuentra el Parque Nacional Torres del Pein. Con un área total de 181.414 hectáreas, este parque nacional alberga desde montañas y glaciares hasta lagos y ríos y es uno de los parques más visitados del país. En agosto del 2016, dos turistas que visitaban el parque lograron captar algo increíble en video. Su presencia allí no era algo inusual, ya que aproximadamente la mitad de los 250.000 visitantes anuales son turistas. Mientras los dos hombres observaban un alud a lo lejos, escucharon un estruendo cercano. Al girarse para mirar, quedaron atónitos al descubrir otro alud, pero este se dirigía directamente hacia ellos. ¡Era impresionante esta hueada hueá! ¡Wooh! No si no llega para acá. No creo que llegue. Oh, nunca pensé ver una avalancha en vivo y en directo, a deleitarse con esto, señores. Oye, voy a decir, ¿eh? ¿Tú crees que llegué? Oh, oh. Oh, oh. ¿Dónde está que trago? Oh, loco, ¿eh? Menos mal que no íbamos bajando, ¿eh? ¿Qué? Esta va por a nieve. Concha, tu vaso está por a nieve. Esta es nieve, güey. ¿O va a ir con mi palanca? Oh. Como pueden ver, la avalancha casi nos cubre. Está bien. Los hombres afirmarían más tarde que en ese momento estuvieron muy asustados, pero no tuvieron más remedio que permanecer allí y grabarlo. Poco después de que el polvo se asentara, los hombres intentaron abandonar la zona y regresar a un lugar seguro, solo para descubrir que sus huellas habían quedado cubiertas por la nieve fresca de la luz que acababan de presenciar. Esto supuso una gran preocupación, ya que se encontraban explorando una zona bastante remota. A pesar del desafío añadido, lograron regresar sanos y salvos con este asombroso video para compartir. El 10 de octubre del 2018, el huracán Michael tocó tierra. Fue el primer huracán de categoría 5 que azotó los Estados Unidos desde 1992 y el tercero más intenso que jamás haya tocado tierra en términos de presión. Para estudiar los huracanes, se toman diversas medidas y los métodos utilizados para estas mediciones pueden variar enormemente. En este video podemos ver cómo es volar a través de un huracán y entrar directamente en el ojo de la tormenta. El ojo de un huracán suele ser un lugar extremadamente tranquilo y que no muchas personas tienen la oportunidad de experimentar. Para hacerlo, se necesitaría soportar la fuerza completa del huracán o, como en este caso, volar hacia uno. El grupo que pilota esta aeronave forma parte del 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de los cazadores de huracanes de Noah. Vuelan hacia estas tormentas para tomar medidas con la esperanza de aprender más sobre ellas. Si hay algo que sabemos con certeza, es que el clima extremo y los desastres naturales continuarán ocurriendo en todo nuestro planeta. Gracias a videos como estos, podemos experimentar muchos de los momentos más increíbles de la Tierra que de otra manera podríamos no conocer. El estado de Texas es uno de esos raros lugares que experimenta prácticamente todo tipo de desastres naturales. Huracanes, tornados, olas de calor e incluso nevadas son conocidos por ocurrir aquí. Existe un viejo dicho que dice que todo en Texas es más grande, y eso ciertamente se aplica a su clima. En la parte norte del estado se encuentra la ciudad de Wiley, una ciudad relativamente pequeña con una población en torno a los 50.000 habitantes. En la tarde del 11 de abril del 2016, una poderosa supercelda tormentosa se desplazó sobre la zona. Lo que hizo tan devastadora a esta tormenta no fue un tornado o inundaciones, sino el monstruoso granizo que llovió desde arriba. Un video capturado por un local muestra la tormenta mientras golpea los coches en el estacionamiento. Unos momentos después entra a refugiarse solo para ser casi inmediatamente alcanzado por el granizo que rompe sus ventanas. Thank you. Yeah. Gracias. A pesar de lo destructiva que resultó esta tormenta, no hubo heridas graves. De todos los lugares por los que viajó la supercelda ese día, el peor ocurrió sobre Wiley. Se estima que el 80% de las viviendas y negocios en la ciudad y los suburbios resultaron dañados por el granizo, lo que llevó a un costo total de alrededor de 300 millones de dólares. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. No se olvide de suscribirse en el canal y nos vemos en el próximo video.